Se trata de una iniciativa gratuita organizada por la Delegación de Cultura que dirige la concejal Ana Ruiz y que cuenta con un total de 14 proyecciones aptas para el público familiar. El cine de verano abarca desde la mitad de julio hasta la primera semana de agosto. Todos los fines se proyectan a las 10 de la noche. El lunes 31 de julio la proyección de Bebé Jefazo será en la calle Sierra Bermeja de Pueblo Nuevo de Guadiaro. El martes 1 de agosto caza fantasmas más allá en la ribera de Merlín de Puerto Soto Grande y finaliza cine de verano el miércoles 2 de agosto con Minion El origen de Grú en la plaza pintora Alonso Cano de la barriada de los Olivillos en San Roque Ciudad. Con la programación que hemos pensado desde la Delegación de Cultura, indicó Ana Ruiz, reuniremos un verano más a las familias para que se den cita al aire libre en los distintos núcleos de población del municipio. En este ciclo de cine de verano, los asistentes pueden disfrutar más aún, si cabe, de las películas que son principalmente de animación y que serán del agrado de los pequeños junto a sus familiares.